Tenemos invitados muy especiales esta tarde, mire, está aquí con nosotros el maestro Mario López Yrigoyen y él es director de vinculación de la Universidad Tecnológica Metropolitana, pero también nos acompaña la maestra Erika Navarro y ella es coordinadora de diseño digital. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y muchas saludos al público también que nos ve. Al contrario, qué gusto que estén con nosotros y mire, vamos a platicar hoy del evento Callejón Sur. ¿De qué se trata este evento? Así es, pues mira, en esta ocasión venimos a hablar del tema de eventos de la UTM y es el Callejón Sur. Fíjate que este Callejón Sur nace hace cuatro años precisamente en la carrera de diseño digital como pruebas o concursos de diseño para los alumnos, pero para este año le hemos dado un giro totalmente radical. No solo conservamos el tema del concurso para los alumnos, inclusive hasta para el público que ahorita nos ve, que ahorita les vamos a hablar un poquito más de eso, sino que además de tener conferencias magistrales, concursos, charlas de egresados de la carrera, que les van a platicar a sus compañeros y a la gente en general cómo la están haciendo, cómo le hicieron casos de éxito. Además de todo esto, hemos creado una experiencia para los sentidos en la UTM que viene a ser acompañado por una muestra gastronómica. Vamos a tener nuestros expertos chefs de la UTM, nuestros profesores y alumnos, han preparado 10 stands con comida fusión, comida urbana de diferentes culturas, de diferentes ciudades que vamos a poder degustar precisamente en el marco de Callejón Sur. Además, eso todavía no acaba ya, vamos a tener una pasarela con música glitch y dentro también de esta música vamos a tener un cubo con un DJ y un baterista que nos van a estar haciendo ya música experimental, orgánica. Entonces, como dije, va a ser una experiencia para los sentidos, ahora sí que en todos los aspectos. ¿Quiénes pueden asistir a este gran evento que va a estar variado y lleno de actividades? Pues la intención precisamente del poder estar acá es que no se limite solo a los alumnos egresados o a la comunidad UTM, sino que puedan asistir los vecinos, gente que nos está viendo, gente interesada de otras partes, no solo de Mérida también, sino de Yucatán, ¿por qué no? Que puedan asistir este próximo viernes 19 de julio, a partir de las 4 y media que arranca esto, puedan vivir precisamente la experiencia de Callejón Sur y este evento tan especial que hemos preparado para ustedes, que estoy seguro que es de avanzada, que no se había hecho algo así en Mérida y lo traemos precisamente para ustedes y para que puedan disfrutar. Maestra, los jóvenes, ¿cómo han visto? ¿Se han interesado? ¿Se han puesto a trabajar? ¿Están emocionados por este evento? Sí, claro que sí. De hecho, los alumnos son los organizadores del evento. Entonces, están trabajando a todo lo que dan para sacar adelante. Y están así, súper emocionados. Están preparando lo que es la pasarela digital, lo de los, la parte también de los concursos, todo, todo. Están, se están preparando a todo lo que dan. Y aprovechando que el público ahorita nos está viendo, ¿la entrada va a ser gratuita? ¿Va a tener algún costo? La entrada es gratuita, sin embargo, si hay algunas cuestiones que tienen costo, por ejemplo, la parte gastronómica, un canapé junto con una bebida, eso tiene un costo de 40 pesos. Y también, este, bueno, van a ver un bazar de emprendedores que pueden adquirir productos creativos, en donde ilustradores están trabajando con sus diferentes productos. Perfecto. Entonces, reiteramos una vez más la invitación para el público en general. Sí, desde luego, pues les invitamos a que nos acompañen en la UTM el próximo viernes 19 de julio en el edificio K, que es donde ocupa la dirección de vinculación, a partir de las cuatro y media, para disfrutar y vivir con nosotros lo que es Callejón Sur. Y, si me permites, pues en la UTM, independientemente de la oferta académica que tenemos y de los eventos que hoy traemos, pues a lo largo de los meses, del mes, estamos produciendo diferentes temáticas, diferentes eventos, diferente oferta cultural para, no solo para nuestros alumnos, sino para la gente. Así que yo sí les invito a consultar las redes sociales de la UTM. En Instagram estamos como UTMetropolitana, en Facebook como Universidad Metropolitana. Por favor, ahí pueden consultar toda la oferta académica, pero sobre todo también las actividades que tenemos para ustedes. Excelente. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias a ustedes. Y nos ha quedado la invitación para el próximo 19 a partir de las cuatro y media de la tarde. Gracias. 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 Gracias.